Hola hola True Seekers True Seekers como les vengo diciendo nuestro lugar que yo prefiero estar con las plantas los animales absorbiendo seprana las hojas que están cambiando de color ya se está acercando el invierno espero que estén disfrutando de días friados como Halloween, Día de los Muertos y entre otros y por ahí también vienen las navidades la idea de estar con paz amor unidos entre nosotros como hermanos y hermanas a pesar de estar en tiempos oscuros como este la cual donde hay guerras la cual hay desastres naturales las cuales hay conflictos internos ok hey esas son cosas de las que yo quiero hablar hoy ok los conflictos internos si 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 nos dejamos llevar con ese tipo de de conflicto todo el alrededor viene siendo afectado y hey las cosas pasan es por algo como vengo diciendo hay muchas entidades ok oscuras también el matrix es especialista en en controlarte ok es poner cosas que no son y aquí estoy para decirte la verdad jeje se apoya la verdad bueno jejeje hay un like ahí tú sabes ok aquí estoy para recordarte para que estamos aquí en realidad tenemos bastante que hablar hoy pero bueno primero lo primero vamos a respirar elevar esa energía sabroso elevar la frecuencia que otra cosa estamos haciendo otros seekers elevar la vibración ¿cuál es el sinónimo de respirar profundo? al sorrere seprana jajaja truth seekers bueno ok bueno como les vengo diciendo tiempos oscuros como este la cual apuntan las guerras desastres naturales ok estoy hablando de guerras con israel y amas palestina guerras entre guerras entre Rusia y Ucrania y las guerras internas de nosotros mismos todos tenemos estas guerras internas y la idea viene siendo que porque todo es interno se puede resolver de forma interna no de forma externa no de forma externa como el ejemplo de Robert Carr ok como pueden ver acá hubo un un tiroteo en en Maine ok en Estados Unidos recientemente la cual resulto que este hombre de no solamente poder controlar su conflicto interno ok tuvo que manifestar eso de forma externa terminó matando a 18 personas y se mató al mismo de paso porque me imagino que no pudo contener la conciencia después eso es un ejemplo un ejemplo fijo de lo que es mostrar ok para hacer que otros paguen por su conflicto interno y ese también viene siendo la causa de este tipo de cosas viene siendo también el estar encerrado siendo prisionero del matrim por demasiado tiempo de forma eh insana verdad de forma perjudicial ok no solamente para la salud sino para la mentalidad ok empiezan a cuestionar la realidad de otros ok son cosas la cual hay que hay que resolverlas como se resuelve un conflicto interno que uno tiene uno se va uno busca adentro resolver ese problema resolver ese conflicto cambiar lo que es la el miedo la furia la culpa ok que eso todo el mundo lo tiene estos son sentimientos que todo el mundo lo tiene así sea pequeño así sea grande ok también la codicia la idea es cuando se tiene una culpa saber saber hey son cosas que te enseñan a no repetir ok dicha acción que te haga sentir culpable lo que es la codicia ok mucha gente quiere dinero mucha gente quiere estar en la cima del mundo ok siempre van a haber ganadores y perdedores pero que es lo que pasa true seekers cuando estamos lidiando con la codicia la idea es no odiarte ok por algo que no eres y porque no tienes sino amarte amarse ustedes mismos por lo que tienen ahorita y por lo que ya son ok verdad entonces la idea viene siendo sustituir esos sentimientos negativos y perjudiciales por amor por armonía por paz ok la cual siempre le dedico paz ok amor armonía ok la idea es tener inclusión entre nosotros hermanos y hermanas ¿verdad? recordar que todos somos iguales los materiales van y vienen ok pero ve la idea es la idea es quitarse el velo quitarse el velo dejarse cuenta de las cosas ver no solamente con los ojos de la dualidad sino con el ojo de la singularidad el ojo de la individualidad ok siempre va a haber prisiones mentales ok y mucha gente ahorita hoy en día los tiene la idea es para salir de esa prisión hay que entrar resolver ese lío pam pam ok hey otra cosa que vengo diciendo también hay desastres naturales ok lo que es hubo terremotos en marruecos el incendio que pasó este este verano en hawai y ahorita hay vaguadas ok hay vaguadas hubo vaguadas en la india una vaguada en la en gana en áfrica o sea o sea son cosas que son cosas que no podemos parar es el mundo que se está desenvolviendo es frente a nosotros y muchísima gente no se ha dado cuenta dios hey que es lo que vengo diciendo en tiempos como este ok tiempos oscuros como este es cuando hay que más estar unidos ok siempre está ese dicho que al mal tiempo buena cara ok y ese dicho o sea no se dice por decir sino que tiene significado en vez de tener miedo en vez de tener estar furioso ok en vez de tener culpa y en vez de tener la codicia adentro eso se cambia por amor paz armonía inclusividad ok ahorita es cuando más que todo no importa la lo que lo que crea uno del otro ahorita es cuando más que todo hay que quitarse esa mentalidad esa etiqueta de la identificación por ejemplo mi política es la igualdad la hermandad ok mi mi religión viene siendo paz amor mi raza ser humano habla el lenguaje que yo hable soy un ser humano yo sangro rojo igual que tú verdad somos iguales y desde donde vengo planeta tierra todos deberíamos de pensar así pero por eso es que hay dos mundos el mundo de la tercera dimensión mundo de el material el mundo de la carne el mundo de de las guerras el mundo de los desastres ok el mundo del miedo el matrix ok comparado con la quinta dimensión donde hay donde hay donde hay hermandad donde hay abundancia donde podemos alterar nuestro mundo le pegó un crítico ahí aquellos que ya han pasado de la tercera a la quinta dimensión y están gozando los felicito de todo corazón porque ya saben los placeres de estar ahí y para los que están en la tercera dimensión todavía acá quien le va a tocar su ganso es como todo y los elegidos siempre van a sufrir por la ignorancia de sus hermanos y hermanas los que están en la tercera dimensión todavía los que están en la tercera dimensión todavía los que están en la tercera dimensión todavía ¿por qué? ¿por qué la ignorancia? porque la ignorancia como tal tiene sus dolores tiene sus dolores tiene sus dolores en el sentido de que aquellos que no saben son más fáciles de controlar el matriz es así el matriz te controla con miedo con lo que son las trampas a la la furia la culpa la codicia entre otros por la sencilla razón de que no pueden controlar un mundo la cual piense por sí mismo ok la cual está en abundante amor y paz uff uff bueno ¿me entiendes? entonces por eso es que el matriz actúa de esta forma desgraciadamente por eso es que hay dos mundos estos dos mundos ya se están separando ok y hey las guerras que están pasando ahorita yo no estoy apoyando ni siquiera por ejemplo yo no estoy apoyando ni siquiera a Israel ni a ni a Hamas así cual sea la razón tampoco estoy apoyando a Ucrania ni a Rusia yo solamente estoy con la verdad uff Dios ¿me entiendes? entonces hey fuerte ahí la idea es estar unidos como hermanos y hermanas dioses y diosas saliendo del estado de amnesia true seekers ahorita el clima no me lo podrán creer ahorita está a 6 grados centígrados chale pechón y con los vientos ok viene siendo 3 uff fuerte pero es más para demostrarle algo rapidito esta camisa dice long way up que iguala al cielo long way up quiere decir el camino más largo todo lo que es la el éxito todo lo que es la riqueza todo todo lo que tiene que ver con con la gloria ok hecho por la virtud hay que trabajar duro hay que sudar hay que hacer sacrificio hay que hacer sacrificio igual que bueno y el camino de la lujuria el camino donde todo es fácil todo llega un momento que se cae todo porque está hecho en una fundación que es falsa ok el camino a la virtud uno uno tiene que hacer sacrificio sí y dura bastante tiempo para uno llegar ahí pero como vengo diciendo y es cuando uno alcanza la gloria cuando uno alcanza ese éxito alguno se queda ok se pasa eso de este lado también viene siendo no wow quiere decir pobreza algo así dice mi camisa jejeje entonces como vengo diciendo true seekers la idea de ir para adelante para allá duro ahí al mal tiempo buena cara inclusión ante todo acordarnos que somos humanos hermanos y hermanas ok pero en realidad somos seres multidimensionales viviendo la experiencia de un ser humano y todo pasa es por algo ok es así bueno nuevamente espero les haya gustado la idea es hacer cambio desde adentro hacia afuera el resto todo cambia todo viene por sí solo transforma la mente y el cuerpo sigue uff dios es así es así son cosas ciertas no sé no sé no sé me estoy viendo más me veo más cabelludo ya tengo mucho vello a pesar de todo hey uno sigue viviendo y coleando con la mente en alta con la mente en alta y una cosita ahí apoya si apoyas la verdad ok puede dar un like ok suscríbete para más que sigo publicando estos videos cada dos o tres días algo así dependiendo de que tan ocupado esté y y también de este lado dejo un libro que que yo he hecho ok ingeniería interna hecho por mi persona en ingeniería interna el cual habla de temas como este y mucho más y pueden encontrar un enlace en descripciones es un acceso gratis por la simple razón de que todo lo que es educación en general niveles espirituales y la salud todo eso debería ser gratis no es lo mismo que piensa el matri ojo true seekers bueno nuevamente espero que pasen un buen día muchas gracias por estar acá y recuerden todos podemos tener una prisión mental pero al saber que nosotros resolvemos ese problema resolvemos esa salimos de esa prisión entrando ok ya se tiene esa llave ok tienes la llave de la celda ok y bueno fuerte ahí y con amor con amor ok mucha paz y amor bueno chao